Tus labios son ricos, me lao de caña Tus labios son ricos, me lao de caña Sabe que rico para dulce miel azucarada Nuestra caña tiene muchos derivados Tiene su corazón y su miel de purga Pero más rico el sabor es el azúcar de Cuba Me lao de caña, rica es su dulzura Me lao de caña, rica es su dulzura Pero más rico el sabor es el azúcar de Cuba Música Me lao de caña, rica es su dulzura Me lao de caña, rica es su dulzura Me lao de caña, rica es su dulzura Tiene sabor, tiene sabor Y ese me lao llego de Cuba Me lao de caña, rica es su dulzura Cada vez que dos pruebas, goza del sabor De esa sabrosura, mamá Me lao de caña, rica es su dulzura Música Ángeles Tiene sabor, tiene sabor Ven, y práevalo, tiene sabor Tiene sabor Ven, y práevalo, tiene sabor Si señor, como no Ven, y práevalo, tiene sabor Si señor, como no Vamos a ver, dos Ven, y práevalo, tiene sabor Si señor, como no Vamos a ver Ven, y práevalo, tiene sabor Si señor, como no Ven y pruébalo Si señor, como no Otra vez vamos a estudiar fuerte Y pruébalo, tiene sabor Si señor, como no Ven, más fuerte, más fuerte Power Si señor, como no Ven y pruébalo Si señor, como no Ven y pruébalo Si señor, como no Como no Ven y pruébalo Si señor, como no Ven y pruébalo Tienes sabor Tienes sabor Ven y pruébalo Tienes sabor Tienes sabor Ven y pruébalo Música Pelao, melao de caña, mamá Pelao de caña, rica suya es hora Y cada vez que lo pruebas, oye, mira, se me sube la temperatura Pelao de caña, rica suya es hora Pelao de caña, melao de caña Pelao de caña, rica suya es hora Ahora, vamos Música Suena, suena mi tumbador Túmbalo Suena, suena mi tumbador Túmbalo Suena, suena mi tumbador Túmbalo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video